En la siguiente charla que vamos a tener, nos la va a dar Mario Coquillat de Travesedo. Mario está en Madrid, él es ingeniero certificado PMP y ha participado en la adaptación del PMBOK 5 a la norma ISO 21500. El año pasado o el año anterior, no sé, él nos lo concretará ahora, PMI cede a lo que es ISO, el PMBOK 5, con el objeto de desarrollar un nuevo estándar en materia de dirección de proyectos. Ese estándar se libera el año pasado y Mario, dentro de lo que es España, crea el grupo dedicado a difundir todo lo que es la ISO 21500. Entonces ahora intentaremos conectar con él y él nos comentará un poco incluso cuál es la idea que hay detrás de la ISO 21500. Mario. Sí. Hola Mario, buenas tardes. Mira Mario, ya yo te he presentado, ¿vale? Ya yo he presentado un poco tu perfil y bueno, te doy paso para que puedas realizar la presentación. Vale. Buenas tardes desde Madrid. El objeto de esta presentación, bueno, lo que me ha solicitado es una presentación alrededor de la ISO 21500, que es, digamos, un tema en el que en estos últimos años he estado bastante involucrado. Como veis en la presentación, el título dice que la norma ha cumplido un año, es decir, la norma ya está empezando a dar sus primeros pasos, algunos más torpes que otros, pero en definitiva está empezando a andar y está empezando a impactar, ¿no? De hecho, recientemente he leído que la norma ISO 21500 en los últimos meses es la quinta norma ISO más atendida en el mundo, ¿no? Con lo cual no está pasando diferente y eso es bueno para la profesión, ¿no? La presentación la he estructurado en cuatro partes, ¿vale? La primera es básicamente cuál es el origen de la norma, es decir, por qué se hizo. En la regla de la dirección de proyectos sería el business case, es decir, por qué un grupo de países decidió promover esta norma. El segundo punto es qué ha sucedido durante este primer año de vida de la norma. Han pasado, según mi opinión, cosas muy interesantes. Como he dicho anteriormente, no está pasando en diferente y, bueno, voy a compartir un poco los principales, digamos, eventos o noticias que han sucedido alrededor de la ISO 21500 desde que se publicó, ¿no? El tercero, bueno, viene un poco a contestar uno de los requerimientos para estas jornadas, que es un poco el enfoque práctico, ¿no? No os voy a contar, digamos, el wording de la ISO 21500, sino que lo que voy a contar es mi experiencia durante este primer año de vida de la norma implementando la ISO 21500 en una empresa, ¿no? Es especialmente mi interpretación, puesto que no hay, creo yo, ahora mismo referencias a nivel mundial de cómo se tiene que llevar a cabo y, bueno, estamos en esa fase y compartiré mis lecciones aprendidas, ¿no? Y por último, bueno, un punto que yo creo que hoy en día nos interesa a todo el mundo, que es, digamos, qué oportunidades se generan alrededor, se van a generar alrededor de esta norma, ¿no? Tanto para profesionales como para empresas, ¿no? Entonces, es interesante que sepamos un poco cuál es ahora mismo el contexto, ¿no? Para que nos podamos mover, ¿no? En primer lugar, como he dicho, ¿por qué se hizo esta norma, no? Bueno, las razones que llevan a cabo la elaboración de esta norma, la ISO 21500, que lleva por nombre directrices para dirección y gestión de proyectos, son, en primer lugar, la globalización progresiva de los mercados. Bueno, esto yo creo que no hace falta que lo mencione, ¿no? Todos somos conscientes de que estamos en un mercado global y que las reglas del juego están cambiando, ¿no? Lo segundo es la oferta internacional de proyectos creciente, evidentemente. Ahora mismo, por ejemplo, mi empresa está afectando proyectos en todas partes del mundo, en Bangladesh, en Kenia, en sitios que hace unos años, digamos, no se nos ocurría ofertar, estamos ahí y además estamos ahí con muchas de las empresas españolas e internacionales, o sea, que al final esa es la realidad también, ¿no? El siguiente punto es la eliminación progresiva de las reglas comerciales, que está un poco ligada al anterior, es decir, ahora mismo todo el mundo puede acceder a prácticamente todo, ¿no? Por lo cual es importante estar en una buena posición competitiva. El cuarto es la armonización de estándares existentes. Bueno, aquí teóricamente es un poco el origen de dónde surgió esto. Ahora mismo, lógicamente, hay una serie de estándares que son predominantes sobre el resto. Por ejemplo, lógicamente PMI con el PMB, Prince, también están las metodologías ágiles. Bueno, pues todo eso se metió una coctelera para sacar al estándar, ¿no? Bueno, mi opinión es que PMI hizo bien su lobby y la ISO 21500 se parece mucho, mucho, mucho al PMB, ¿no? Por lo cual, aunque el objetivo era armonizar, al final, bueno, unos se han conseguido armonizar más que otros, ¿no? Y por último, el establecimiento de principios y procedimientos comunes de gestión de proyectos. Bueno, esto es un poco el concepto. Lo que se trata es de establecer un lenguaje universal, ¿no? De manera que cuando vayamos a hacer proyectos a cualquier parte del mundo podamos hablar el mismo lenguaje, ¿no? Entonces, evidentemente, esta norma sí aporta eso también por su simplicidad. La norma tiene 45 hojas y, bueno, se queda en, digamos, en los conceptos de alto nivel, ¿no? Por lo tanto, creo que sí cumple esa función, ¿no? Algunas declaraciones alrededor de lo que es una norma, como la norma ISO 21500, porque genera a veces muchos malentendidos. En primer lugar, eso, que surge con respecto a una respuesta de una demanda del mercado. Yo creo que, bueno, está claro que la dirección de proyectos ha cogido mucho interés en los últimos años. Mucha gente que, digamos, que hacía negocio no sabía que se estimaba por proyectos, ya lo tiene más claro. Evidentemente, hace falta algo que lo regule, ¿no? Y, hombre, evidentemente, estaba PMI con la norma, con el tiempo que es norma ANSI, pero al final no dejaba de ser internacional. ISO, por su propia naturaleza, por su concepto de marca, tiene un impacto a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, por un ejemplo, en Rusia, el PMBuc, lógicamente, no lo que es en IBER y, sin embargo, la ISO la están acogiendo con mucho interés, ¿no? Entonces, tiene ese valor, ¿no? Luego, esa es una aplicación voluntaria, no son leyes. Esto, a la derecha he puesto un gráfico que explica, digamos, la evolución de lo que es las normas, la ley y las justificaciones que se generan. Es decir, desde que surgen del ámbito de una empresa hasta que se convierte en norma y, finalmente, en ley. Es decir, la ISO 21.500 no es ley, ¿vale? Será ley cuando se incluye en algún BOE, por ejemplo, ¿no? Pero, de momento, no lo es. Y luego, evidentemente, el concepto de consenso. La gente que ha participado en la elaboración de la norma, pues, sabemos lo complicado que es llegar a un consenso. De hecho, por ejemplo, el concepto de por qué la norma tiene tan pocas hojas es porque, digamos, que esas hojas contienen aquello con lo que todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Es decir, de hecho, alguna gente acuñaba el concepto de alcaldicidad, ¿no? Yo puedo vivir con esto, ¿no? Porque incluso para hacer el glosario de palabras, pues, fue complicado, ¿no? En este caso, lo que se hizo fue un comité, que es el proyecto emitido 236. Participaron más de 40 países con expertos durante un periodo de cinco años y con reuniones en diferentes partes del mundo, ¿no? Con lo cual entenderéis la complejidad de todo esto, ¿no? ¿Qué ha pasado durante este primer año de vida? Bueno, pues, como he dicho, últimamente han pasado cosas y, para mi punto de vista, muy interesantes, ¿no? La primera y más importante, la que marca un poco el inicio, ¿no? De todo este año es la publicación de la norma, ¿no? Se publicó finalmente en septiembre de 2012. Inicialmente se publicó en francés y en inglés, puesto que son las, digamos, las lenguas oficiales de ISO y, como he dicho anteriormente, después de cinco años de trabajo, ¿no? ¿Dónde surgió esto? Bueno, pues, curiosamente surgió en los ingleses, ¿no? En Londres en el 2007, aunque, como he dicho anteriormente, luego los ingleses no han sido los que más han influido en el resultado de la norma, ¿no? El febrero de 2013, bueno, surgió, no sé si lo conoceréis, bueno, es el grupo de análisis de la ISO 21500, que es un grupo del que yo soy cofundador. Nosotros, digamos, ya empezamos en 2012, pero en 2013 sacamos la página web y, básicamente, lo que estamos intentando es promover la ISO 21500 en los países hispanohablantes, ¿no? Creemos que tenemos muchas cosas en común con los países de Latinoamérica, en toda parte del lenguaje, y estamos intentando promocionar lo que es la ISO 21500 en esos países a través de la página web, pues, ya sea a través de una guía gratuita que tenemos, ya sea teniendo representantes en cada país y un comité de América Latina, es decir, el trabajo que estamos haciendo es bastante importante y ambicioso, ¿no? Marzo de 2013, y esto también es una muy buena noticia, se creó, al haber, creo que la condición necesaria es que hubiera cinco países participantes en la elaboración de la norma, se creó la norma en español, ¿no? Para eso se creó el Spanish Translation Task Force, que estaba formado por Argentina, Chile, España, Costa Rica y México, ¿no? Digamos que para poner en consenso, pues, surgieron, lógicamente, temas a veces semánticos, como costo y costo, o, por ejemplo, la propia traducción de la norma, que se denomina dirección y gestión de proyectos en lugar de project management, que es, digamos, como estaba en el día, ¿no? Es un poco… Ahí se barajaron diferentes formas de llamarlo, como por ser administración de proyectos o dirección integrada de proyectos, y al final se optó por esa también emitió el concepto de dirección para reforzar un poco la, digamos, la jerarquía del director del proyecto, puesto que parece ser que en determinados sectores, pues, no tenía esa capacidad, ¿no?, de decidir sobre los recursos del proyecto y, bueno, pues, así se reforzaba. En marzo de 2013, prácticamente, simultáneamente, AENOR decidió crear la norma UNE, la norma UNE ISO 21500, que es estrictamente igual que la norma ISO 21500, puesto que España participó en la traducción. Importante, bueno, AENOR publicó una nota de prensa, las fotos que veis ahí nos hicieron el día que fuimos y, bueno, pues, de alguna manera le han dado bastante, también, bastante empuje, ¿no?, y es interesante. Una de las cosas que nosotros promovemos a través del grupo de la ISO es que en cada país, digamos, de Latinoamérica se cree igual, se cree una norma local. ¿Por qué? Porque, bueno, al final ISO tiene poder, pero está claro que en el momento que el país la adopta como norma local, pues, eso adquiere mayor impacto y mayor relevancia. Por ejemplo, Chile lo ha hecho, Argentina también, Colombia está en ello y, de alguna manera, nosotros empujamos a que esto sea así. ¿Qué más cosas han pasado? Bueno, pues, en julio de 2013, bueno, AENOR, digamos, a raíz de la norma, decidió crear un proyecto piloto. A mí, por ejemplo, me invitaron con mi empresa, que finalmente por plazo no nos interesó, duró cuatro meses y, por resultado del cual, pues, una empresa que fue de SAC Consulting, que es una empresa delicante que se dedica al sector del retail, pues, se certificó en base a la ISO 21500, ¿no? Actualmente, si no estoy mal informado, creo que hay dos modalidades, fundamentalmente, de certificación. Una es por proyectos individuales y otra es por grupo de proyectos, ¿vale? Más que cartera, por el concepto de cartera, digamos, que se está elaborando. Ahora mismo hay una norma que se llama la ISO 21502, que trataría más lo que es la gestión de programas, portafolios y ahí estaría la gestión de cartera, ¿no? Entonces, bueno, más que nada es, cuando hablamos de grupo de proyectos, pues, un grupo de proyectos con una característica similar, ¿no? Luego veremos un poco el detalle de lo que yo estoy haciendo para que lo entendáis. En octubre de 2013, bueno, como he dicho, nuestro proyecto tiene mucha repercusión en Latinoamérica y tenemos un coordinador en Latinoamérica, bueno, pues, presentó nuestro proyecto y le galardonaron. El IPMA le galardonó como uno de los project managers jóvenes del año, ¿no? Entonces, es también importante porque, al final, IPMA nos está también apoyando y reconociendo, ¿no? De hecho, IPMA tiene uno que se llama el modelo Delta, que es un modelo para personas, proyectos y empresas que también integra la ISO 21500. Con lo cual, como he dicho, todo el mundo va un poco en la misma dirección y eso es importante, ¿no? De hecho, la aportación de IPMA a la ISO 21500 fundamentalmente es el modelo de competencias. El modelo de competencias de la ISO 21500 es un fiel reflejo del de IPMA. A continuación voy a hablar de lo que es el caso práctico, es decir, cuál ha sido, digamos, mi interpretación de lo que es la norma y cómo se debe implementar en una empresa, que yo creo que es la parte, digamos, más importante porque, al final, todo esto hay que llevarlo a la realidad. Lo primero y más importante, bueno, creo que eso no hace falta que lo digas, que hay que plantearlo como un proyecto, ¿vale? Es un proyecto más, igual que, pues, a la implementación de una serie de proyectos y se ha elaborado un Project Charter donde está construyendo el proyecto, ¿no? Lo que hicimos fue crear un equipo de proyectos, ¿vale? No es un equipo de proyectos, no es un equipo de proyectos gigante full-time, sino que es un equipo de proyectos transversal, donde representamos todas las áreas de negocio. Mi compañía tiene muy marcada lo que son las líneas de ejecución y lo que son los departamentos de apoyo. Bueno, pues, involucramos a todos ellos, a todos aquellos que estuvieran y, de alguna manera, participaran en el proyecto, ¿no? Ya puede ser desde gente de asesoría jurídica, que también participan, gente de financiera, todo el mundo tuvo voto y voto en este equipo de proyectos, ¿no? Y el entregable principal de este proyecto era el manual de gestión de proyectos. Básicamente, ese era el objetivo que era generar un manual para toda la compañía que estuviese basado en la ISO 21500. La parte de la ISO 21500 es fundamentalmente qué procesos hay que utilizar, es decir, la ISO 21500 solo define el qué. A continuación, para, digamos, amueblar aquello, porque evidentemente con el qué es insuficiente, me basé en las mejores prácticas de PMI, definiendo lo que es el cómo, ¿no? Las técnicas y herramientas. Por ejemplo, ahí estoy implementando lo que es el concepto de análisis y valorado, ¿no? El value, que sería un ejemplo del cómo, ¿no? Y, por último, y muy importante, la cultura corporativa de la compañía. Evidentemente, yo no puedo llegar con, llámese ISO 21500, llámese PMBuk, a una empresa e intentar meterlo de una manera, digamos, literal, ¿no? Tengo que integrarlo en la empresa, ¿no? Las empresas pues tienen su propia cultura corporativa, tienen sus propias normativas y todo eso hay que encajarlo como un puzzle. El proyecto se ha compuesto básicamente de dos fases, ¿no? En la primera fase lo que se hizo fue una captación de los requisitos del equipo de proyecto, básicamente fue mediante entrevistas y luego eso sería, digamos, para la gente del equipo de proyecto y luego, a más alto nivel, comités de seguimiento con los directores, donde también aportaban requisitos a lo que era el proyecto, ¿no? Para hacerlo un poco más fácil, puesto que hoy en día, mucho anteriormente, mi empresa y la mayor parte de esas empresas son muy internacionales, con lo cual, si la gente no está afuera, sí pasa afuera gran parte de la semana, con lo cual, para poder participar se hizo una herramienta colaborativa, se planteó una herramienta colaborativa que permitía la implicación de todo el mundo, ¿no? Hicimos una materia de trazabilidad de requisitos, que cada requisito que captábamos estaba vinculado a cada uno de los procesos de la ISO 200 y 1500 y se le dio seguimiento. Es fundamentalmente seguimiento en el sentido de que, bueno, evidentemente no todos se han aceptado ni todos se han integrado en el manual, pero algunos se han quedado pendientes, otros rechazados, evidentemente lo que sí que se ha analizado cada uno de ellos y se le da el tratamiento en función, bueno, pues una serie de decisiones que se toman en los comités, ¿no? También hay que tener en cuenta que no todo se pueda cometer de golpe, ¿no? Es una gestión del cambio y no podemos querer también una empresa ponerla de cero a cien, ¿no? Hay que ir implementando poco a poco, ¿no? Otra ventaja de tener la herramienta colaborativa es la posibilidad de hacer comentarios, es decir, yo colgaba la matriz de requisitos y el equipo de proyecto iba haciendo comentarios, ¿no? Y entonces eso generaba, digamos, enriquecía el proyecto, ¿no? Al final vuelvo a existir, es un proceso de gestión del cambio, hay que intentar buscar el compromiso de todos los stakeholders, ¿no? En este caso de toda la empresa, ¿no? A través de sus representantes, ¿no? Entonces todo el mundo se tiene que sentir de alguna manera implicado y esta herramienta la permitía, digamos, que tuviera en voz, ¿no? La segunda fase ya es la propia elaboración de manuales de gestión de proyectos. Ahí lo que voy a contar es una serie de criterios que yo establecí para, de alguna manera, favorecer todo este proceso, ¿no? El primero, bueno, es un, en mi opinión, es un problema o un enfoque que dificulta que la gente que no está muy familiarizada con la gestión de proyectos entienda, por ejemplo, el PMBOOC, la S21-500, es la distribución, digamos, de los procesos de arriba hacia abajo, ¿no? Es decir, por áreas de conocimiento. Lo que hemos hecho es generar un enfoque más de izquierda a derecha, hemos creado una especie de etapas, ¿no? Que coinciden en su mayor parte con los grupos, ¿no? Con los grupos de procesos y permite que la gente tenga una visión, digamos, más clara de lo que es el desarrollo de un proyecto, ¿no? Que, digamos, temporal. Es decir, hacer coincidir la distribución de los procesos con la distribución en el tiempo, ¿no? El segundo criterio, que es también muy importante, vamos a ver, tanto el PMBOOC como la S21-500, los procesos que aparecen ahí, las áreas de conocimiento que aparecen ahí son, digamos, las que son comunes a todos los proyectos de todas las áreas de negocio, es decir, para cualquier tipo de proyecto. Pero no significa que cubran el alcance de todos los negocios. De hecho, por ejemplo, PMBOOC tiene una extensión para construcción o una extensión para software, donde añade áreas de conocimiento y añade procesos, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, por la naturaleza de nuestros proyectos, que suelen tener Project Finance, ¿no? Y por temas de financiación, hemos incluido análisis financiero, ¿no? Donde, por ejemplo, se analiza el cash flow del proyecto, ¿no? Que es importante, puesto que tenemos que autofinanciarlo, ¿no? Tenemos que tener, digamos, dinero en caja para pagar a nuestros proveedores, ¿no? Otro concepto también que incluimos, pues, la prevención de riesgos laborales y medio ambiente, que en la ISO 21500 y en PMBOOC no le incluyen, ¿por qué? Bueno, pues, el genérico, ¿no? Evidentemente, el concepto de prevención de riesgos laborales es mucho más importante en el sector de la construcción, ¿no? Que, por ejemplo, en el sector de la informática, ¿no? Entonces, bueno, todo eso también lo hemos integrado. Es decir, no consiste en coger la ISO 21500 y sus procesos y ponerlos, sino que hay que, digamos, pasarlos por el tamiz de la empresa, ¿no? El tercer criterio que se hizo, y este para mí es un poco también la clave, es la categorización de los proyectos. Es decir, yo no puedo coger y considerar todos los proyectos iguales, ¿no? Yo tengo que establecer un criterio para categorizar los proyectos. El criterio puede ser por su importe, puede ser por su nivel de riesgo. En el caso de mi empresa es una mezcla entre importe y nivel de riesgo, ¿vale? Puede ser proyectos estratégicos y no estratégicos. Es decir, cualquier criterio que establezcamos, ¿no? Al final, el objetivo final es tener un número determinado de categorías de proyectos. En mi opinión, creo que con dos, en principio, podría ser suficiente, ¿no? Para empezar, ¿no? Pero sí es importante, es decir, no podemos… Es decir, la norma ISO 21500 te da 39 procesos, no podemos intentar implementar 39 procesos en todos los proyectos. Y tampoco podemos decir que cada proyecto decida qué proceso implementa, porque al final, digamos que sería un poco descontrol, ¿no? Una vez que hemos categorizado los proyectos, lo que hemos definido… Esto, evidentemente, es un ejercicio que entiendo que hay que hacer en cada empresa, aunque puede ser que se parezca mucho, ¿no? Nosotros identificamos que procesos son prescriptivos para todos los proyectos, ¿no? Es decir, hay una serie de procesos que hay que hacer sí o sí. Me da igual cuál sea el tamaño del proyecto. Luego ya veremos con qué rigor lo hacemos, pero tienen que estar hecho en todos los proyectos, ¿no? Entonces, nosotros identificamos esos procesos que consideramos que son requisitos del sistema de gestión de proyectos y que, además, posteriormente auditaremos, ¿no? Y luego, los que no son prescriptivos y que consideramos buenas prácticas, bueno, pues ahí ya somos un poco más flexibles, ¿no? Por ejemplo, los proyectos de más alto nivel consideramos que tienen que hacerse, salvo que se justifique lo contrario y, sin embargo, los proyectos de más bajo nivel lo dejamos a juicio del director de proyectos. Es decir, si no lo hacen, no pasa nada, ¿no? Entonces, eso ya entraría un poco, digamos, con el enfoque, aunque no sé si Aenor lo está enfocando así, de grupos de proyectos. Entonces, yo cuando me reuní con Aenor, si fue el planteamiento que le dije, dice, hombre, yo creo que tenéis que establecer un concepto de agrupar, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo mucha psicología de proyectos. Entonces, tengo proyectos desde 100 millones de dólares hasta proyectos a mejor de 200.000 dólares, ¿no? Entonces, evidentemente, yo no puedo exigir, no puede ser mayor el coste de la gestión que lo que estoy consiguiendo, ¿no? Entonces, ese sí es el enfoque que hemos hecho, ¿no? El siguiente punto, bueno, yo lo mencioné anteriormente, es alinear con la cultura de la empresa, ¿no? Es decir, no podemos vivir al margen de la empresa. En este caso, ¿cómo lo hemos enfocado? Bueno, el manual al final tiene un concepto, digamos, de visión sistémica, ¿no? Tiene entradas, salidas y herramientas y técnicas, ¿no? Fundamentalmente son herramientas ya que existen en el mercado, ¿no? Como puede ser Microsoft Project, ¿no? Algunas son gratuitas. Y luego formulario, ¿no? Hemos hecho formularios, por ejemplo, registro de riesgos, registro de stakeholder, ¿vale? ¿Qué es lo que aporta ahí la organización? Bueno, básicamente lo que aporta la organización en este caso son, en algunos casos de entradas, ¿vale? Es decir, ya por ejemplo en mi empresa hay un análisis de riesgos que se hace en fase de oferta. Bueno, pues ese análisis de riesgos que en fase de oferta pasa al proyecto en aquellos riesgos que no se han cerrado, ¿no? Que no se han cerrado en fase de oferta y forman parte del registro de riesgos, ¿no? Pues un ejemplo de entrada. Herramientas. El urgente de mi empresa tiene herramientas corporativas que ya las hemos integrado, ¿no? Para gestionar el registro del problema, ¿no? Yo no voy a crear un formulario de una cosa que ya existe, ¿no? Entonces, ese es un poco el ejercicio que hay que hacer, ¿no? El otro punto que también siempre ha estado un poco ahí en el candelero con toda esa historia es cómo se integra con los sistemas de gestión existentes, ¿no? Fundamentalmente calidad, también prevención, ¿no? Bueno, en mi caso particular que llevo una oficina de proyectos, yo pertenezco al estudio integrado del departamento de calidad, ¿no? Con lo cual, digamos, no me quedaba un grado más opción que integrado, ¿no? Pues puesto que estaba ya, digamos, en el departamento, ¿no? Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos enfocando? Esto tampoco está definido. De hecho, creo que, bueno, se pidió que existiese una biason, un enlace entre el comité de ISO 20000 y el de ISO 9001 para ver un poco esto, ¿no? Pero, bueno, a falta de eso, en sentido práctico, ¿cómo lo estamos resolviendo? Bueno, pues al final, lógicamente, la empresa tiene una serie de procedimientos o procesos, ¿no? Que son genéricos para la empresa. Lo que estamos haciendo es que aquellos formularios que son específicos del proyecto, o sea, que solo se utilizan en un proyecto y no se utilizan fuera de un proyecto, son formularios de manual. Y los genéricos pertenecen a los procesos, digamos, del sistema de gestión y calidad. Por ejemplo, si se hace un comparativo estándar, un formulario de cómo se hace el comparativo comercial para las compras, mi empresa compra, más allá de los proyectos, también. Es decir, comprar a la hora, por ejemplo, de lo que son mantenimientos o lo que sea, pues también realiza compras, con lo cual ese formulario estaría fuera, ¿no? Sigamos en la aproximación que estamos haciendo para la parte de calidad. Otra cosa que estamos haciendo, bueno, nosotros estamos implementando un sistema de reporting, de informes, lo que hacemos, por ejemplo, es incluir indicadores de prevención a nivel de proyecto que luego se consolidan a nivel de la compañía, ¿no? Anteriormente, ¿qué es lo que hacíamos? Bueno, se consolidaban a nivel de compañía y no existía a nivel de proyecto. Bueno, pues ahora lo estamos integrando, ¿no? Es un poco el ejercicio que estamos haciendo. En mi caso igual es más sencillo al estar incluido en el departamento porque históricamente, bueno, pues es un punto de conflicto, ¿no? Entre lo que es la PMO y la calidad, ¿no? Hay visiones diferentes a veces de la misma situación, ¿no? Por último, que creo que es de interés también explicaros dos tipos de visiones, ¿no? Las dos visiones que hay sobre las oportunidades que la S21.500 está dando, ¿no? Por un lado, para las empresas, ¿no? Para las organizaciones. En primer lugar, y que no no es ninguna tontería, es permitir diferenciarse en un entorno cada vez más competitivo. Creemos que la S21.500 aporta ese valor. Por ejemplo, la empresa SAC Consulting que se ha certificado, la unidad que se ha certificado, es cierto que ellos no tenían la ISO 9001, ¿vale? Entonces, ellos, entre la ISO 9001 y la S21.500, ya sea una empresa de Project Management, pues optaron por la ISO 21.500. Es posible que, digamos, hay que generar más cambio en las empresas que tienen ISO 9001 para convencerles de que la ISO 21.500 le va a aportar un punto más, ¿no? Pero creemos que es así y por eso lo estamos promoviendo, ¿no? El segundo punto importante, bueno, pues establecer un sistema de gestión de proyectos que se entere con el resto de sistemas de gestión, es decir, con riesgo, calidad, medioambiente. Esta parte se ve más reforzada porque realmente ahora mismo con la ISO 21.500, aunque hablemos de sistema de gestión de proyectos en el puro sentido académico, no es correcto, ¿no? Que falta, digamos, la parte de gestión de carteras y programas que darán, digamos, esa visión de procesos más allá de los proyectos y que será un sistema, ¿no? Pero, bueno, de momento se puede trabajar ahí. Es importante, por ejemplo, en el caso mío, ha sido, digamos, la ISO 21.500 la que ha permitido entrar con la gestión de proyectos cuando, por ejemplo, con Piedma y Piedbook no se había conseguido, ¿no? Entonces, yo siempre digo lo mismo. ISO 21.500 es el efecto palanca para que entre la empresa. Es decir, no aporta, no tiene, digamos, un valor metodológico novedoso, pero sí tiene un valor, digamos, de marca, ¿no? Y eso es que ha aprovechado, ¿no? Es decir, es el momento, digamos, de entrar en las empresas a estandarizar la gestión de proyectos y no pensar que los proyectos son una cosa que se hace de cualquier manera, ¿no? El siguiente punto es lo mismo, ¿no? Es decir, ya es el momento de estandarizar los proyectos y con una norma internacional y con un lenguaje universal. Es decir, si yo quiero, si yo empresa española quiero irme a hacer proyectos en Bangladesh, hacer proyectos en la India, hacer proyectos en China, necesito un lenguaje con el que comunicarme. Es decir, no puedo seguir haciendo los proyectos de la manera que los hace en España, sino que yo puedo, por ejemplo, lo que nos ha pasado, de hacer proyectos en Middle East y que te pidan un plan de gestión de riesgos y tienes que saber lo que es, evidentemente. Si no, al final, digamos, tu cliente no te va a generar problemas, ¿no? Es un tema de lenguaje, ¿no? De conocer lo que te pide el cliente, ¿no? Luego, poder participar en interacciones internacionales, financiadas, por ejemplo, por entidades como Banco Mundial. Esto todavía, digamos, no está pasando al 100%, pero, por ejemplo, nosotros estamos haciendo algún proyecto y se está haciendo ya con la ISO 21500, aunque no la ha pedido el cliente, es posible que en un periodo breve sea un condicionante, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta que la ISO 21500 puede ir asociado a un proyecto, pues el Banco Mundial, para garantizar que ese proyecto tiene buenas prácticas, pues es decir, que esté alineado con la ISO 21500. Por lo cual, al final, digamos, puede haber una demanda del mercado, ¿no? De todas formas, la ISO 21500, la revisión de la norma está prevista en 2014 y acaba en 2017. Yo entiendo que también en esta segunda fase empezará, digamos, a a verse un poco más la evolución de la norma y hacia dónde va. Oportunidades para profesionales. Bueno, pues creemos que aportan bastantes oportunidades. Por ejemplo, el caso mío, una oficina de proyectos, que se creó una oficina de proyectos, yo trabajaba en otra PMO de la compañía y se creó en esta nueva compañía para estenarizar los proyectos, ¿no? Pues eso, al final, es un, digamos, un punto que puede apoyar la creación de PMO, ¿no? Porque creemos que es el agente más adecuado para hacer esto, ¿no? Esto, ¿quién puede hacer? Bueno, pues mi opinión personal, normalmente, por temas de corporativos, es probable que sea alguien de la empresa, ¿no? Dentro de la organización, ¿no? Entonces, bueno, generalmente un director de proyectos, porque no olvidemos que se gestiona como un proyecto y que, al final, estamos hablando de mitología de este proyecto, ¿no? La otra opción, bueno, pues es analizarlo mediante la figura del interim pre-manager, que también es una figura muy válida, que entraría en la empresa a hacer ese proyecto. Tiene la ventaja de que, al ser alguien de fuera, bueno, pues puede que sea alguien más reconocido y que, digamos, el cambio sea más fácil, ¿no? O sea, depende un poco también de la cultura de la empresa, ¿no? Luego, lógicamente, puede haber, si no se quiere hacer internamente, puede haber consultorías que apoyen este proceso, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, en pequeñas y medianas empresas, pues podría tener más lugar, ¿no? Si avanza la certificación que ahora mismo tiene en orden, proyectos, grupos de proyectos, bueno, pues esto generará posibilidades de auditoría, ¿no? Ser auditor, ¿no? Ser auditor en la norma será, digamos, otra posibilidad, ¿no? Bueno, básicamente lo que creemos es que, puesto que mucho anteriormente hay un alineamiento muy grande entre el tiempo, que la ISO 2500, hoy por hoy ubica a los certificados PMP en un lugar preferente. Es decir, no quiero decir que tengan que ser ellos, pero está claro que es el perfil que más se adapta a la ISO 2500, ¿no? Lo cual, a su vez, pues entendemos que generará una mayor demanda a las empresas de formación de esta certificación. Y, bueno, por último lugar, veis que aquí es aquí mi contacto. Esas son las tarjetas corporativas que hemos inaugurado en el grupo de la ISO 2500, que es un, mucho anteriormente, es un grupo de voluntarios que tenemos impacto a nivel de Latinoamérica. Y, bueno, tenemos un lema que estamos convencidos de que la ISO 21500 generará un cambio en la profesión de dirección de proyectos, ¿no? Y nosotros estamos aquí para hacer que eso sea realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, por la excelente presentación que nos acabas de hacer de la norma ISO 21500, ¿vale? Simplemente agradecértelo. Y, bueno, cualquier pregunta que tengáis relativo a la ISO 21500 y su implantación en las empresas, ya veis que no es un proceso fácil. Podéis poneros en contacto con Mario y él seguro que amablemente contestará vuestras preguntas. Ahí la presentación está, digamos, la dirección que tenemos corporativa del grupo y, bueno, estoy a vuestra disposición para cualquier duda. Encantado. Muy bien, Mario. Muchas gracias por estar a estas horas todavía trabajando.